VÍSPERAS LUNES DE LA SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. HIMNO Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Salmo 122 A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será tu luz perpetua, y tu Dios será tu esplendor. ¡Aleluya! La trampa se rompió y escapamos. ¡Aleluya! Salmo 123 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito al Señor, que no nos entregó, como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro, de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La trampa se rompió y escapamos. ¡Aleluya! Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17 Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que no habéis recibido espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción filial, por el que clamamos Padre. Este mismo Espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para ser glorificados juntamente con Él. Responsorio breve El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Os lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico El Abogado, el Espíritu, permanece con vosotros, y estará con vosotros. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Abogado, el Espíritu, permanece con vosotros, y estará con vosotros. Aleluya. Preces Demos gracias a Cristo, que por medio del Espíritu Santo, levantó la esperanza de los apóstoles, y llena de dones a la iglesia, y unidos a todos los fieles, supliquémosle diciendo, Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Señor Jesús, mediador entre Dios y los hombres, tú que has elegido a los sacerdotes como colaboradores tuyos, haz que por la acción de tus ministros, todos los hombres lleguen al Padre. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Haz que los pobres y los ricos se ayuden mutuamente, reconociéndote a ti como único Señor, y que los ricos no pongan su gloria en sus bienes. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Revela tu evangelio a todos los pueblos, para que todos alcancen el don de la fe. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Envía tu espíritu consolador a los que viven desconsolados, para que enjugue las lágrimas de los que lloran. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Purifica a los difuntos de todas sus culpas, y recibelos en tu reino, junto con tus santos y elegidos. Levanta, Señor, la esperanza de tu iglesia. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Ayúdanos, Señor Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos mantenernos fieles a tu voluntad, y llevar una conducta digna de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos debe a la vida eterna. Amén. Amén.